...le metí una fisura... ...¿Pierda? ...le metí una fisura... ...el pie... ...y el derecho de la... ...la repisa... ...no, no... ...de la repisa... ...no, no... ...y el derecho de la repisa... ...no lo vamos a hacer... Una vez que subas de aquí, vas. No, pero no voy a fijar. No sé si yo te ponen los pies. No, para que... No, para que... Sí. Ja, ja, ja. Ya me he ido. Las tisuras no cobran tanto, ¿eh? ¿Qué? Sí, bueno, aquí no te queda otra que... Un pillo, un pillo. El derecho yo he llevado siempre a la derecha. ¿Eh? El derecho yo he llevado siempre a la derecha. ¿El derecho fuera? Para poder hacer contra bien, porque si no en la mala onda no te sirve para nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!